Hola gente que tal, bienvenidos al canal. Estamos en la parte número 23, la que viene siendo la segunda parte de la mazmorra del templo del fuego. Y me queda aquí una puertecita por abrir si la veis en el mapa. Voy a abrirla. Es la zona donde me caí en la parte 22, antes de coger un cofre que había protegido por unas llamas y tal. Salí por esa puerta que está enrejada y ya no tengo más acceso. Entonces la puerta está ahí enfrente donde está esa piedra. Ahí está. La veis, ¿no? Pues vamos a intentar o tratar de llegar a ella. Sé que por aquí podemos pasar, pero hacia allí no. Se nos abre esta cortina de fuego. Esta y aquí sí nos deja pasar. ¿Qué hay aquí? ¿Es esta la puerta? ¿Es esa la puerta? ¿Lo veis? Bueno, gracias a ello creo que aquí se consigue ya la brújula. Y he ideado una idea. No sé si funcionará, pero bueno. Si me cuesta mucho tendré que hacer una pequeñita pausa para poder coger el... ¡Eh! ¡Eh! ¡El pedrulo! Para poder coger el cofre que está defendido por el fuego, digamos. Vaya, qué bien. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Sí! Vale. ¡Uy! ¿Qué hay aquí? ¡Uy! ¡Ah, sí! Por supuesto he salido un momentito. Y me compré unas flechas porque me había quedado a cero. Ah, vale, es que si me caigo aquí no hay problema. Puedo salir. Bien, perfecto. Qué temía no poder salir. Bueno, ya estará la puerta. En la que encontramos este pasillo. Bien. Y nos damos al muro de fuego. Vale. Esto es por aquí. Bueno, vamos a ver si lo hacemos bien. Tiquete, 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 tiquete. Dame un corazón. ¡Eaah! ¡Eaah! Bueno, no estás mal. Si es verdad, tengo que ponerme... Mejor estas aquí. Y el gancho aquí. Y el gancho aquí. Por si acaso. Aquí rompimos la puerta. Vale. Este era el jefe. El subjefe de la mazmorra. Sabes que decían que bailaban. Y salimos. Y... Vale. Levanta. Vamos para arriba. Esto ya sé que me habéis visto hacerlo, pero... Chicos... Tenía que enseñaros la brújula. Y tengo que llegar... ¿Dónde está el cofre en llamas? Que tiene que ser aquí. Bueno, pues... El truco que... He ideado... Es... A ver si todo... Si todo me sale... Y funciona... Pues me va a dar una muy buena ayuda. Este... Creo que era el viento de farol. Porque el joystick de... Playstation 3 de este mando... No era tan... A ver... Es más sensible que el que era el de... Vale. Yo que quiero... Primero limpiarlo. Vale. Para que encima no me moleste ningún murciélago ni nada. Bien. Demasiado cerca estabas. Pezo bicho con alas. Ahí va. Yo para que me he tirado. Sí. Bueno, como podéis ver... El murciélago va dando vueltas. Me han dado los tres. Oh. Uh. Chicos, no había visto fallar tanto... Al arco... Apuntando así, eh. Guarda el arco. Vamos a poner el viento. Si creo que me dejará. Que creo que no. Pero bueno. Todo es... Probar. Vamos a ver... Pues acabamos de ver que no. Que el viento se ha ido a Cascala. Hablando... Finamente. Voy a hacer... Una prueba. Si después de la prueba no me sale... Pauseo el vídeo... Y fuera de cámara llego al... Al cofre. Porque realmente... Me puede costar un poco. Y no es plan de estar aquí tanto rato haciendo pruebas y... Que salga, no salga y tal. Bueno. Vamos a probar... A ver. ¿Vale? Así que pauseo y ahora os veo... Cuando pueda abrir el cofre. Venga. Vamos a ello. Bueno. Pues ha sido a la primera. Os lo digo en serio, eh. Y... Al límite, límite, límite. Esta es... El arma que yo quería. Desde un principio. El martillo Megatón. El martillo que... Todos los golos nos estaban diciendo. Martillo legendario. Es tan pesado que necesitas usar ambas manos. Es el martillo Megatón. Bueno, pues... Conseguido el martillo Megatón. Me lo equipo aquí. El gancho aquí. Y... Si nos ponemos en esta posición y hacemos A... Atacamos el martillo. Como si fuera la espada. Bueno. Vistos aquí. Nos bajamos a esta piedra. Y veis que ha hecho un efecto de flotar. Pues... ¡Zasca! Y nos vamos para abajo. Con el martillo Megatón. Una vez aquí abajo. Vemos esta pedazo de... Estatua. O como lo queráis decir. Y una especie de... A ver si lo veo así. Bien. Un arco alrededor de él. Un arco de puerta. Entonces. Es ponerse en un lado. ¡Huy! Y le damos. Da igual el lado... Perdón. El lado que le demos. Que apartamos los estorbos de la puerta. Una ventaja del martillo Megatón. Y me voy a cagar en todos los murciélagos. En Drácula. Y en... Todos los... ¡Buf! ¡Oh! Voy a ir para aquí. Que os voy a meter una flecha... En el culo. ¡Muere! 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 Bueno. Dicho esto... Me desahogo un poco. ¡Zasca! Metemos aquí. Y hacemos que baje como una especie de escalera. La cual... Veo aquí unas cajas. Voy a coger una. No sé si es que hace falta. Pero me la llevo. A ver. Sí. Veo ya un pisón de color azul. Así que hará falta la caja. No recordaba, eh. La dejamos. Y salimos. Y volvemos a ver. Otra piedra. Igual que la de antes. Y... ¡Zasca! Nos metemos. Vale. Y tenemos... Aquí... Un pisón. Vaya. Este switch... Está oxidado. Al estar oxidado... Otra vez. Te voy a dar... Le metemos una meca. Y nos abre esta puerta. Esta puerta... Vemos la piedra del tiempo. Ahí abajo. Digo, ahí arriba. Perdón. Ocarina. A la primera, eh. No me ha hecho falta ni... Pararme a... A verlo. Quitaremos la piedra del medio. Si, aunque no se vea qué es lo que hace. Ha sido sencillo. Ha sido quitarle... La piedra. Pegarle en este pisón. Ahí. Perdón. Tenemos aquí una piedra a mano... Que nos ayudará luego a subir... Nuevamente. Hablamos con él. ¿Estás liberándome? ¿Puedo irme ahora? Te diré un secreto por salvarme. Hay una puerta oculta dentro de la estatua de entrada en el templo. Pero la cosecha especial Goron no funciona con ella. ¿No tienes algo más fuerte? Evidentemente. Evidentemente. Pues claro que sí. Tengo... El... Megatón. Encontraste una llave pequeña. Esta abrirá una puerta dentro del calabozo. Solo sirve para este calabozo. Calabozo o mazmorra. Pero bueno. Subimos. Nos metemos en la puerta. Salimos. Y la reja vuelve a caer. Si volvemos a darle al Swiss... Bueno, pues... No lo abrirá. Damos con el Megatón. Y el Megatón... Nos mete una leñe. Ah, no. Bueno. Puerta del jefe. Y puerta principal. A decir verdad. Podría usar el viento de farón. Sí que es verdad. Porque seguramente se habrá ido aquí a la entrada. Me imagino. Pues no. Se ha... Desvanecido. Desvanecido. Uy. He salido. Perdón. Ya me perdonaréis. Cráter de la montaña. No quería salir. No quería salir. Pero bueno. La puerta. Como nos ha dicho el Goron. Méteme de... Méteme de... Toma. Vengada. Vengada, eh. De todos los murciélagos. Coj... Coj... Que son... Ah. Me queda gusto. Ah, qué bien. Mirad. Creo que el... El tirachinas incluso era un poco más... Más rápido en ese sentido de... Saca rápido a la china y... Que esté poniendo el arco con la flecha y tal. A ver si lo chafo. Pero se devuelve a encender. Ya está. Ábrete, sésamo. Vuelto otra vez. Ponemos el escudo. Estrellate por ahí. ¿Dónde está? ¿Eh? Bueno, una cosa que nos había comentado también. Este no es solo... No. ¡Ah! El escudo... Ya no está. Y la túnica que llevas... ¿Veis? Este de que se vaya... Lo que hay que hacer es... Si se hace eso... Os lo vuelve a escupir. ¿Vale? Y la túnica también. No tengáis miedo. Pero estamos dentro... Sería conveniente porque hay zonas de lava. Quería enseñaros un ejemplo de... De lo que pasa. ¿De acuerdo? Un ejemplo tonto. Porque... En realidad no es que me haya dejado pillado. Sino que me ha pillado. Pero bueno. Voy a distribuirme mejor las armas. Quiero este aquí. Y este lo quiero aquí. Ya estoy gastando muchas flechas. Y no me da la gana. No ha hecho nada el martillo. Porque tampoco le ha dado. Salta, salta. Segundo subjefe. Ya os comenté... De que podían haber... Uno... O más de uno. Uy. De hecho... Para esta batalla... Me voy a permitir el lujo... De usar... La Big Goron Sword. ¿Por qué? Porque puede ser que llegue un poquito más lejos. Sal de ahí. Y me lo cargo antes. ¿Veis? Una bombita... Que nunca viene mal. Se abrirá eso. Y encima me deja algo aquí. Se ve que es otro... Gran cofre. Ah no. Es uno pequeñito. Pues se veía muy grande. Muchacho. No. Aquí. Buf. Bombas. ¿Para qué las quiero? Sí tengo ya a Megaton. Martillo. Megaton. Martillo. Megaton. Me encanta. Me encanta. Este es el último Goron. ¿Estás liberándome? ¿Puedes irme ahora? Oh. Ya veo. El gran hermano de Arunia. Te he pidido rescatarme. Te debo mucho. Ayuda al gran hermano. ¿Sí? Pírate gordo. Con todo el respeto a los gordos. Bueno. Pues ya. Cofre. Cofre que hay que abrirlo por aquí. Vale. Si es que encima tiene cerradura. Ese es el gilip... Abrimos. Y tenemos la llave del jefe. Bueno. Pues ha sido un vídeo un poco... Especial. Vamos a llamarle especial. Porque... Tanto conseguir el martillo que no es que haya sido una prueba... De... De habilidad combativa. Sino de... Una prueba de... De ver quién... Quién llega mejor por la escalerita. A contrarreloj y demás. Es un arma que... A mí sinceramente me gusta. Quería compartirla con vosotros ahora mismo. Pero vamos a esperar. Porque voy a dar paso al vídeo número 24. En el que derrotaremos al dragón. Y veremos los efectos del... Martillo Megaton. Sobre él. Bueno. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado el vídeo por favor un like. No os olvidéis de comentar. Y si queréis recibir más información del canal. Por favor suscribiros. Adiós.